...de emergencia para el condado Howard, por la repentina inundación de esa ciudad. Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Patapsco. Las aguas arrastraron automóviles y dañaron edificios. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando más lluvias para la región que podrían agravar esta situación. Helicot sufrió una inundación similar hace apenas dos años. Hasta aquí las noticias por hoy en un nuevo día. Mañana martes aquí los espero con la información.